bienvenidos sean todos al canal mi diario de jardín habías visto esta técnica se llama kokedamas proviene de japón donde es utilizada para crear arte con las plantas como se hace te lo diremos donde se coloca te mostraremos en ideas diseños y estilo proyectos de jardín con kokedamas espero que te guste el vídeo las plantas son elementos decorativos llenas de vida cualquier rincón ciertamente cuando mueves una planta de jardín en un lugar que poseía con mucho tiempo seguro verás que luego de moverla se ve y se siente que el espacio con ella estaba mejor así son las plantas los accesorios de jardín también llenan los espacios tienen elementos de ambiente que crean placer por ello mejorar con estas ideas nuestro jardín o nuestro hogar nos hace innovar constantemente nos lanzamos al arte de decorar creando ideas simples con algunas complejas sabías que kokedamas significa bola de musgo en japonés es una mezcla de conceptos y técnicas usada en japón estos kokedamas se emplean con arreglos florales al igual que el bonsai que es un trabajo completamente artesanal es una técnica japonesa de jardinería los que emplean los kokedamas les gusta utilizar ideas para formar una maceta llena de vida y así decorar espacio para eventos privados o corporativos también se pueden decorar cumpleaños o reuniones familiares es un arte que se hace popular muy rápido como se emplean los kokedamas la realidad es que se fabrica con una mezcla de tierra rodeada de una capa de musgo por lo que la maceta está totalmente viva es común ver los kokedamas ser utilizados con plantas como helechos rosas croton piedras hasta suculentas he visto este hermoso arte para mantener un coquerama se necesita aprender lo básico sobre jardinería tenemos una serie que te ayudará busca en nuestra lista de reproducción conocida como jardinería para principiantes cuando aprendas a realizar estas hermosas obras de arte tendrás una opción muy creativa para hacer un regalo en cualquier fecha especial los kokedamas se mantienen con riego por inmersión con precaución tomando en cuenta la temporada y el tipo de planta la decoración con coquedama además de tomar en cuenta el tipo de planta si es de exterior o de interior también se puede visualizar en estas ideas de diseños que se toma en cuenta cierta iluminación para aprovechar mejor el espacio en el jardín o bien para decorar una mesa en el evento especial que tienes es un arte que debes tener en casa los kokedamas son una técnica artesanal donde se elimina la maceta y el sustrato de una planta se sustituye por una bola arcillosa que retiene el agua la bola se forja con musgo dando como resultado una maceta natural estas ideas son genial estimulan la visualización de un jardín totalmente creativo recuerda que vamos a realizar un kokedamas junto esto lo haremos adelante espero que este vídeo sobre la instrucción sobre el kokedamas te haya gustado y que podamos colocar estas ideas en nuestros jardines gracias por ver este vídeo gracias por compartirlo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este gracias por ver este vídeo